Si este vídeo empezó en un sitio friki, tenemos que terminarlo en un sitio más friki y creemos que lo hemos superado con creces. Buenos días. Buenas días amigos. Hola chicos, bienvenidos a un vídeo sobre los pueblos más bonitos de Burgos. Estamos en Burgos, os vamos a enseñar los pueblos muy bonitos. Esa es la intención. Yo no lo conozco y es muy bonito que es Santo Domingo de Silos. Y el otro es Covarrubias, que según Ana es uno de los pueblos más bonitos de Burgos. Según Ana no, según la internet. Lo primero empezamos con momentos friki. ¿Dónde estamos? En un cementerio. ¿Qué cementerio? El cementerio de Sad Hill. Os estaréis preguntando, ¿qué hace un cementerio con nombre inglés en pleno monte de Burgos? A ver, ¿realmente no es con nombre inglés? Porque el nombre original era italiano. Realmente... Bueno, si puede. No, porque la película es americana. Aunque el director de esa película... Es Sergio Leone. Bueno, pero la cosa es... Os estamos dando demasiados datos. Espagueti Wester... La cosa es, era una película que se llamaba en su versión original Sad Hill. Y en español se llamaba... Pues el señor Sergio Leone, director de esa película, tuvo a bienvenirse hasta Burgos a terminar su peli aquí. La rodó en 1966. Este cementerio quedó completamente abandonado hasta hace pocos años. Un cementerio. Es que no es un cementerio. Es un decorado realmente. Es una localización realmente. Pero lo que... Bueno, yo ya lo estoy viendo desde aquí y es total. Es un prao. Si habéis visto la peli, pues es el final de la peli cuando están ahí con el duelo de Clint. Y nada, y lo rodó aquí. Sergio Leone es un director muy conocido por hacer Espagueti Wester. Y este es uno de sus pelis más conocidas. De sus grandes hits. Dato curioso. A ver, la localización esta se escogió porque parece ser debido a la similitud con algunos paisajes de Nuevo México. Y bueno, pues como os ha dicho Ana, aquí se rodó la cena final. Donde se disputan el duelo a muerte entre los tres. Y el cementerio se recreó en tres días. Y lo construyeron 250 soldados españoles. Y tiene más de 5.000 tumbas. Están dispuestas a un sistema concéntrico. O sea, que están... No sé, no sabía que estaba haciendo. Vale, estuvo abandonado 49 años. Ahora está así. Estuvo abandonado unos 49 años y creo que es 2017 una asociación de... 2015. 2015. Una asociación de amigos de Sadhill, pues de forma voluntaria decidió restaurarlo. Y estuvieron meses incluso levantando toda la maleza para ver el empedrado original. ¿Qué momento este? Es muy guay. Sí, mola. Es gracioso. esto ahora que nosotros lo estamos grabando hoy a 24 de octubre para Halloween esto mola, a ver no hay que pagar nada y está abierto 24 horas o sea que podéis venir cuando queráis si os atreveis venís por la noche por la noche tiene que molar y nada, pertenece a Santo Domingo de Silos nosotros hemos entrado desde un pueblecito que se llama Contreras pero el camino también va hasta Santo Domingo de Silos y es el pueblo al que vamos a ir ahora eso es hemos dejado atrás ya el cementerio de Sadhill y hemos llegado a Santo Domingo de Silos que es este pueblecito que está aquí abajo aquí lo más importante que hay bueno, a ver, para venir aquí desde el cementerio de Sadhill se viene por un camino que está en bastante buen estado nosotros hemos venido hoy en vez de traer a nuestra lista venimos con nuestra cocha, nuestro C4 y aquí lo más característico que tiene es el monasterio que se ve ahí abajo ahora os contamos cuando bajemos al monasterio a verlo porque es la 1 y 10 y esto cierra a las 2 así que vamos al coche aparcamos y os contamos desde ahí como si sois seguidores del canal sabréis que siempre los planes no salen mal los lunes el monasterio cierra era previsible porque los lunes cierra muchas cosas pero es nuestro día libre feriante que le vamos a hacer el monasterio abre de martes a domingo a ver, una cosa, antes de nada a Santo Domingo de Silos se hizo súper conocido este monasterio por unos monjes que cantaban gregoriano y a finales del siglo pasado que suena como del pleistoceno pero a finales del siglo pasado grabaron un disco que se hizo súper conocido y entonces es muy popular venir a escuchar la misa y escucharles cantar a día de hoy se sigue haciendo y es una misa dependiendo del día que vengas es a una hora u otra entrar a visitar el claustro y el monasterio cuesta 3,50 euros y lo podéis hacer cualquier día de la semana menos los lunes vamos a empezar la visitilla a Santo Domingo de Silos por la parte baja del pueblo y vamos a acceder a ver, Santo Domingo de Silos está amurallado todavía queda en alguna parte de la muralla y vamos a acceder por aquí por aquí que es el arco de San Juan y lo primero que vamos a ver es el lavadero este lavadero es de época medieval y desde entonces hasta que se inventó la lavadora o llegó aquí a Santo Domingo de Silos las mujeres de aquel pueblo eran de donde bajaban a lavar la ropa y el agua, se aprovecha el agua de un arroyo que brota dentro del mismo monasterio y lo primero que vamos a acceder Aunque esto hoy lo veáis un poco así, de Walking Dead, pensad que estamos a lunes. Es un sitio súper turístico, Santo Domingo de Silos y sobre todo los fines de semana se llena. Hay muchos hoteles para quedaros, estamos en la Plaza Mayor, aquí está el Tres Coronas de Silos, si tengo una pinta. También hay muchos restaurantes, pero aquí si vais a venir en sábado y domingo hay que reservar porque estos sitios son bastante pequeñitos y luego se llenan enseguida, pero aquí asadores y demás hay un montón. En aventuras anteriores de Tudontrip, bueno, en aventuras anteriores, en la aventura anterior de Tudontrip, que estuvimos en Minuesa, que la dejamos por aquí arriba, os enseñamos que en el pueblo había un rollo de justicia, un rollo de justicia es, digamos, como un poste así de cemento, de piedra, de hormigón, en el que pasaban ciertas cosas. A ver, cemento y hormigón en la Edad Media no creo que tuviesen, eran de piedra y normalmente... Es que ahora hay la versión 2.0. Normalmente se coronaban por una cruz o por un orbe. Solo se podían adjudicar a pueblos o localidades en las que el alcalde tenía la potestad de juzgar y poder aplicar la pena de muerte. También servían como límites geográficos para marcar límites geográficos y, sobre todo, también lo que se utilizaba era, si tú habías cometido un delito menor, lo que se hacía a la Edad Media era que te azotaban. Entonces, después de los azotes, te traían aquí para que todo el pueblo te viese, que te habías portado mal, había sido malito y te habían dado pa'l pelo y te diese vergüenza. Repica las campanas de Santo Domingo. No sé si las oís, pero están repicando las campanas del monasterio. Vale, vamos a terminar nuestra visita, vamos a dejar la ciudad saliendo por una de las antiguas puertas de la muralla. Es del siglo XIII. Es del siglo XIII, no me acuerdo el nombre, lo acabo de expresar, lo dejo por aquí abajo. Nos vamos a matar. Y nada, lo he dicho, que la visita, bien, la pena es que no hemos podido ver el monasterio. Yo no sé por qué estoy andando así, si la rubia nos ignora a todos, bueno, pues ya me paro así. Y lo he dicho, que bien, Santo Domingo XIII los es bonitos. Venid, si podéis ser, un día que no sea lunes, para poder ver el monasterio. Y nosotros nos vamos ahora, nos vamos a comer. Y si el tiempo nos deja, porque hay unas nubes bastante negras, vamos al que dicen que es el pueblo más bonito de Burgos, ¿qué se llama? Cova Rubias. Si os pensáis que habíamos terminado ya con Santo Domingo Xilos, es que no nos conocéis muy bien. Nada, esto es un chiquidato para nuestros amigos del caravanini y de la furgoneta, que en esta zona, lo que estamos viendo, tanto en Soria como en Burgos, son muchas áreas de caravana. A ver, tanto en Soria como en Burgos, porque venimos de Vinuesa. Eso es. Entonces, hemos visto tanto áreas como aparcamientos en los que hay furgonetas y caravanas. Y hay zonas reservadas para aparcar las caravanas. Pasando la noche y que los parkings en algunos tienen zonas reservadas. Entonces, entendemos que esta zona es un welcome caravani. Hemos llegado a Cova Rubias. Hay una luz horrorosa, pero es que hay una tormenta horrorosa. No hay tormenta, está nublado. Está nublado, vamos a ver si nos respeta. Cova Rubias es famoso, tiene mucho interés cultural y artístico, porque es una villa medieval que se ha conservado en muy buenas condiciones. Entonces, a día de hoy, dándonos un paseíto por sus calles, podemos trasladarnos a la época medieval. La visita se recomienda, aunque hay varios aparcamientos en Cova Rubias. Nosotros lo hemos dejado en uno que está abajo, pero hay distintas zonas de aparcamiento. Os recomendamos que empecéis la visita a la zona antigua, al casco antiguo, al casco histórico, a través de este arco que está aquí, que tiene un nombre larguísimo, que se llama, a ver si no me equivoco, Arco del Archivo del Aprovisionamiento de Castilla. Y creo que es de 1575. Adelantamiento. Pues ya está, casi. Bueno, aquí en el arco de entrada está también la oficina de turismo y también está el Museo del Libro. Y como habéis visto que está la bandera de Noruega, no sé, sabemos muy bien lo que pasa aquí con Noruega, pero pensamos que debe haber alguna exposición porque pone algo de la princesa Cristina de Noruega. ¿Doña Urraca? No sabemos, ¿Doña Urraca? Villa del Infantilado de Doña Urraca. Estamos hablando de Cristina de Noruega. Ah. Ah, ella está a otras cosas. Al entrar por el arco, lo primero que nos vamos a encontrar es la Plaza Mayor, que también se la conoce como Placa. Perdón, uy, como estoy, Plaza del Infantilado de Noruega. Y hay zona que está así con sus portales y tiene algún hostalillo, tiene restaurantes y tiene también el ayuntamiento que está aquí justo ahí, detrás, que parece ser un poquito más moderno. Uno de los puntos más interesantes que tiene Covarrubias es esta torre que se ve aquí, este torreón, que es el torreón de Fernán González, también conocido como el torreón de Doña Urraca, porque parece ser que la leyenda de la muerte, el asesinato de la infantada Doña Urraca, algo tiene que ver este torreón. Vale, es del siglo X, es de época mozárabe, se puede visitar pero solo abre los fines de semana, los festivos. Aquí tenemos a Doña Urraca y es de estilo mozárabe. Bueno, ahora mismo lo que es, es un centro de exposiciones, en estos momentos ahora tiene una exposición sobre armas de la Edad Media. Y también algo de, porque lo veo ahí, de las guerras entre los moros y los cristianos. Como yo no estoy en un burro, llevo un rato pensando, oh, qué casitas más moras, hay por todo el pueblo este. Y me acerco y veo que son las papeleras, mirad qué chuladas las papeleras de Covarrubias. Nos presentamos a Cristina de Noruega. Ya hemos resuelto el misterio de esta señora, que no sabemos quién era. Ya sabemos por qué había banderas de Noruega aquí. Vale, pues resulta que esta señora vino en el año 1257 a casarse. A casarse con un señor que era un abad, que era el infante Felipe. Yo no sé si los abad, a mí me son abad, cosa de iglesia, de no casarse, pero debe ser que se solían casar en esa época. Bueno, pues resuelto el misterio, vamos a ver ahora la ex-colegieta de San Cosme y San Damián, que está aquí a nuestra espalda, pero el lunes también está cerrado. Uy, estoy viendo yo ahí, madre mía, pero que tienen ballestas ahí. Vale, estamos justo en la parte de atrás del torredón de Fernán González, y ahí justo encima de la muralla, una ballesta, ahí tienen armas de tortura fijo. Claro, soy una exposición, estoy yo un poco atontado. ¿Qué haces? Es que he pisado una mierda. Ayer me encontré una herradura, hoy he pisado una mierda, entonces hoy empieza mi decenio de buena suerte. Cuando veáis este vídeo, no sé... Cuando se publique este vídeo vamos a tener 100.000 suscriptores. Prefiero que me toque el euro un millón. Bueno, que estamos en la entrada de la ex-colegiata de San Cosme y San Damián. El templo fue construido en el siglo XV, pero el... El claustro. El claustro. Es del siglo XVI, tienen el órgano más antiguo de Castilla, que es del siglo XVII. El más antiguo de Castilla, que sigue sonando. Que está en funcionamiento todavía. Y luego también hay una... Tiene altares del siglo XVIII. Es bastante grande porque dentro ¿cuántas capillas tenía? Cuatro capillas. Tiene tres naves y cuatro capillas. Y tiene una cosa que es súper graciosa. Así que para entrar no hay que pagar entrada. Hay que hacer una ofrenda. Eso es. De cuatro euros. Con la iglesia hemos topado. Bueno, esto que habéis visto me ha dicho, bailamos un vals y yo le he dicho, por supuesto. Pero si no lo sabéis. Pero vamos, yo no sé bailar. Me ha pisado, me ha arrollado, me ha tirado el pelo. Pero la quiero tanto. Sí, poin, poin. Hemos llegado a la iglesia de Santo Tomás, que yo creo que es la iglesia del pueblo. No sé si hay alguna otra. ¿La colegiata? Bueno, la colegiata sí, pero esta es la iglesia. Es del siglo XII, aunque lo que vemos ahora es del siglo XV. Y dentro, así como curiosidad, pues tiene vidrieras, tiene un órgano, tiene varios elementos de gran valor artístico de distintas épocas. No es que me haya vuelto loca y les estoy pidiendo alojamiento a los señores de Covarrubias. Es que esta es la antigua bótica de aquí de Covarrubias, que tiene varios premios por ser restaurada como era una antigua bótica que estuvo en uso hasta 1975. Entonces, ahora mismo es una propiedad privada. Para visitarla hay que llamar y si están dentro te abren y si no, pues no. Y yo creo que va a ser no. Con razón dicen que Covarrubias es, no sé si será el pueblo más bonito de Burgos. A ver, yo también he leído que hay un pueblo que se llama Frías, que dicen que también es muy, muy, muy chulo. Y Lerma también dicen que es muy bonito. Lerma, por cierto, está aquí cerquita, pero ya no nos va a dar tiempo a ir. Estamos como a dos horas de casa. Sí, más o menos. Y aparte el día tampoco acompaña mucho. Que él merece una visita porque os lo recorréis, eso, podéis venir a comer igual en un día, te lo puedes recorrer. O incluso podéis hacer la misma ruta que hemos hecho nosotros, nosotros sin comer, sentados. Nos hemos comido sentados, en un banquito, un bocata, un manjar. Sí, porque si os sentáis en un restaurante a lo mejor no te da tiempo a ver los dos. Bueno, a ver, a mí me ha gustado este más que bastante más este que Santo Domingo de Silos. Santo Domingo de Silos tiene el atractivo del monasterio, pero como no lo he podido ver, Santo Domingo de Silos 0, Covarrubias 1. Aunque tampoco hemos podido ver nada de dentro aquí. Pero bueno, lo que es el pueblo en sí, como pueblo, yo prefiero Covarrubias. Vale, vamos a acercarnos aquí a 7 kilómetros. Hay otro monasterio que también está cerrado, pero está en ruinas. Está en ruinas. Creo que se puede hacer visita guiada, pero vamos a intentar verlo desde fuera, que no lo sabemos. Y voy a mirar un poquito yo en mi aplicación a ver si se puede volar a Willy. Se llama el monasterio de San Pedro de Arlanza. Y bueno, Arlanza es un pueblo, es una comarca y todo eso da nombre a un río que pasa por aquí, por Covarrubias. Lo primero que te encuentras cuando llegas al monasterio de San Pedro de Arlanza, es un cartel más grande que nuestras cabezas juntas, que te dice... Que prohibido volar drones. Vale, yo aquí no hay casi cobertura. Yo he conseguido un poquito de 3G, pero no consigo hablar la aplicación de Nair, no la puedo ver. Y yo juraría que esto es cepa, pero vamos, aunque no se cepa te dicen que está prohibido volar drones. No sé yo hasta qué punto, si en aire lo permite, que te digan que no lo puedo volar. Pero bueno, da igual. La cosa, este es el monasterio de San Pedro de Arlanza. Es impresionante, visto desde arriba, ya podéis ver un poco lo grande que era y se ve todas las zonas que están un poquito más construidas, más derrumbadas y demás. Por lo que hemos podido leer las cosas de valor, ya no están aquí. Se las llevaron. Por ejemplo, la entrada principal, la portada principal del monasterio, se lo llevaron al Museo Arqueológico Nacional en el año 1895. Pero hay cosas hasta en museos de Nueva York, en la Catedral de Burgos... De Burgos, en el Museo de Arte... Un museo en Cataluña, no me acuerdo de la cual. Lo hemos visto también que hay. Para visitar los visitas de miércoles a domingo, hay un fin de semana que cierra el año por temas de mantenimiento y demás. Entonces, para nosotros, pensamos que puede ser la visita bastante chula, porque el sitio es impresionante. Según lo ves desde arriba, cuando bajas por la carretera, ya ves lo inmenso que es y que tiene que molar bastante darse un paseíto por aquí. Si este vídeo empezó en un sitio friki, tenemos que terminarlo en un sitio más friki y creemos que lo hemos superado con creces. Vale, entre... ¿Cómo se llama el pueblo que hemos estado? Entre Cobarrubias y San Pedro de Arlanza, entre el monasterio, hay una capilla. No, una ermita. Perdón, una ermita. Es la ermita, la primera ermita construida en España en el siglo XXI, y es la capilla de San Olaf. Es una cosa muy extraña, que no hay por dónde cogerla. Si a vosotros os enseñan. Esto, mitad un prao. Esto, mitad el monte, aquí. Y os dicen que es una ermita, no os lo creéis, pero vamos, ni hartos de Coca-Cola o del refresco que más os guste. Vale, la historia de este sitio es que... Historia curiosa tiene. Sí. La princesa Cristina de Noruega, cuando se casó con el infante, que hemos descubierto que el infante Felipe Este era hermano de Alfonso X el Sabio. O sea, vamos hilando cabos. Para más datos curiosos, no olviden suscribiros a este canal. Vale, pues esta señora, cuando se casó con el infante, el infante le dijo... No, fuera promesa de boda. Ah, le dijo, Cuchi, que yo te voy a hacer una iglesia aquí para tu patrón. No, tampoco. Le dijo, Cuchi, yo para casarme contigo quiero que me hagas una iglesia. Ah, vale, que fue ella. Dedicada al patrón de Noruega. Claro que sí, mi princesa, pero este señor no lo hizo. Ni reino por una capilla. Entonces, en el siglo XXI, un señor dijo, pues voy a cumplir yo el deseo de la princesa Cristina, esta pobre señora de Noruega. Y le hizo esta iglesia en honor a su patrón, que es San Olaf. Vale, por lo visto, yo estaba leyendo eso un poquito por encima, tampoco he investigado mucho, porque mucho internet no tenemos, no hay mucha cobertura aquí. Y parece ser que, aparte de la capilla, lo que es, es como un centro cultural que una a las dos culturas. Aquí, la Castilla Profunda con la Nórdica. ¿Esto se puede visitar cuándo? Solo los sábados por la tarde y los domingos por la mañana. ¿Aquí trabajan poco? Sí, te pones un teléfono de un señor que se llama Juancho, que le llames si quieres contactar con él. Si sabéis, Noruegos hace un 5% de cuento. Y nada, desde aquí os decimos adiós. Esperamos que os haya gustado este vídeo tanto como nosotros, que nos ha gustado mucho conocer a los pueblos. Que la verdad es que esta zona de Soria, no, esto es Burgos, perdón, esto es Burgos. Burgos, la zona que vimos de Soria en el vídeo anterior la llaman la Suiza Soriana. La Suiza Soriana. Porque es muy verde. Y esto la llaman la Burgos Noruega. Que nada, un beso fuerte y hasta el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal!